Damián, Damián con Castillo, Damián desbordó este gol, puede ser, viene el envío, entró, gol, de Carambara, gol, 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 el choque salió el guardameta y Castillo que persiste y anota, infla la red, cae la primera, era, parecía que se quedaba a mitad de camino y está en la ruta de la victoria el Barcelona Castillo, Eric Castillo el que lo logra, uno para Barcelona, cero, para Fuerza Amarilla, gol, es el gol de Acero, de Acero Sández, al minuto 20 del primer tiempo, se abre el marcador en el monumental Barcelona, uno, Fuerza Amarilla, cero, Damián, Damián con Castillo, Damián desbordó este gol, puede ser, viene el envío, entró, gol,